El Osuno Bote Club pierde por 3-0 ante el Torre Blanca, un partido entre los dos equipos mejor clasificados hasta el momento y que quedó marcado cuando en el minuto 20 Aarón se auto expulsó por agresión a un jugador rival. Hasta ese momento pocas ocasiones de gol, pero la expulsión cambió por completo el partido. Dos minutos después el Torre Blanca se adelantaba en el marcador y cinco minutos más tarde volvía a marcar y a finiquitar definitivamente el partido. Tras el descanso el bote lo intentó pero fue una vez más el Torre Blanca el que marcó 3-0 ante un rival directo por el campeonato que deja al bote tercero a tan solo un punto el líder. El domingo a las cinco de la tarde el Osuna Bote Club reciben el Raúl Carrosa al Gilena. Por lo que respecta a los juveniles estos vencían con un abultado resultado de 8-3 contra la Oliva. Esta semana se enfrentarán al Andalucía Este. Los veteranos también ganaron el encuentro que disputaron frente al conjunto de La Pontana con un marcador final de 1-6. Esta semana reciben en casa a la Rambla. Por último los cadetes que en la próxima jornada recibirán al Estepa Industrial vencían 0-7 frente al Paradas. Los infantiles también ganaban por 3-1 al Club Deportivo Atlético Viso. Su próxima cita en Morón de la Frontera.